pack específico del verano cuál sería el pack específico del verano que le recomendarían a un cliente tres partes necesitamos vamos a estar básico o estándar plata oro diamante beneficiados y tenemos que dar algo con un precio alto para luego rebajárselo interior exterior tapetería yo le ofrecería yo le digo mi idea qué es específico de verano es lo que yo le haría mi coche como mínimo le metería una doble cera para protegerlo del sol de la arena del polvito que lo raya y tal entonces interior exterior más doble cera podría ser el inicial interior más exterior doble cera y nano asientos por ejemplo y hay que volverlos a hacer porque el tema de las algodón sería buena idea entonces por ahí el segundo sería interior exterior doble cera y tapicería claro para que para proteger el asiento primero hay que limpiarlo entonces se podría ser el segundo y el tercero interior exterior y un car proteger al asiento o un car proteger a ver de qué estamos hablando de que el pack de verano y en el exterior me encantaría doble cera porque el sol si no te lo cruje claro eso que conozco los productos nano también me gustaría fijar el nano al cristal para que filtre los rayos y no me rompa el sol al final en verano hace falta de todo al coche luego otra cosa muy importante que la gente vamos a la playa y aparte de la arena como viene cuando aparca debajo de los pinos en el coche de la jefe aparece una lija viste y decirse de los árboles y nada del polvo y duerme afuera se necesita todo y luego las oloramos para las clientes que vienen muy bien también hidratarla mucho más que vienen resequismas ahí van surgiendo las ideas la gente que viene la gente que viene del campo que se va de vacaciones que van a la playa y se van fuera de la cala de los gimnasios de los gimnasios a ver venga a ver venga a ver mira y chisco cric cric chisco no saca el brazo venga a ver sacad los cuatro el brazo venga sacad el brazo a ver preparados listos aquí 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 a ver pero sacadlo sacadlo ponelo los brazos ahí en fila venga en fila que no lo tenemos aquí cada uno a los suyos un pack que contenga un pulido y un interior a fondo porque de hecho el pack no hay si es eso tenemos que hacer uno que sume 150 euros y que al cliente le cueste 99 por ejemplo el siguiente pack sumar 300 euros que al cliente le quede por ciento y pico y el siguiente ya le metemos todo lo que nosotros le haríamos un coche y un descuento agresivo estamos de súper importante desglosar para que el cliente entienda la hidratación del león más el cliente y también el personal de lo que más desarrollado esté la verdad que más sí 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 porque si no lo entienden y el personal de lo que es aplicación deseño más diez a instrujosos e mantenerla importante desiño y dadadungo o nadie te ayuda a mi